Y acá estamos en el tercer bloque de Wake Up TV, seguimos acá en la rústica almacén de bebidas y como antes anticipábamos, estamos con Celeste que es la dueña de este lugar fantástico acá en medio de enseñar espacio. ¿Cómo estás Celeste? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, todo bien. Todo bien, acá disfrutando como siempre del placer que es venir a grabar y hacer Wake Up en este espacio. Bienvenida. Estamos como usurpando el espacio, nos sentimos como en tu casa, que la hacemos propia. Bueno, contanos Celeste, ¿cómo nace este espacio en medio de esta galería que realmente es un lugar increíble? ¿Cómo surge la idea de la rústica? Surgió porque teníamos la cocina arriba, entonces teníamos el espacio vacío acá abajo y nos gusta el vino. Entonces empezó como una vinoteca y después allornamos lo que es cervezas importadas, tablas, fiambres, pizza, conopizza. Para todos los gustos, digamos. Exactamente. Y ¿hace cuánto surgió? ¿Hace cuánto nace? Hace siete meses que estamos acá. Y la verdad que, bueno, parece un... es en realidad un lugar muy cálido porque ahora que empieza el verano también se disfruta mucho el patio de este lugar. Exactamente. Y una pregunta que no puedo dejar de consultarte es ¿por qué la rústica? ¿Por qué ese nombre? La rústica la verdad que no teníamos nombre y surgió en un viaje con mi esposo y bueno, él lo... Y ahí se gestó, digamos, la identidad. Y así, él lo gestó. Bueno, como siempre vemos, es un lugar que ofrece de todo y para todos los gustos, como bien vos nos contaste. Pero, contale a la gente que nos está mirando, a toda la gente de Wake Up, específicamente, ¿qué es lo que podemos venir a disfrutar? Ahora en este clima... ¿Bebidas internacionales, nacionales? Bueno, la atención es personalizada. Nosotros queremos que la gente se sienta cómoda en tu casa. Tenemos todo lo que es una boutique, cervezas importadas. Tenemos para cenar o almorzar, tenemos tablas de hambre, pizza o con pizza. Y podemos... pregunto si se puede venir a comprar para regalar, por ejemplo. Por supuesto, sí. O llevarte a tu casa. Por supuesto, pueden venir, comprar y llevárselo. Y si yo quiero organizar una fiesta, un festejo de fin de año, un cumpleaños en este lugar, ¿es posible reservarlo solo para una persona y armar tu evento acá? Por supuesto, se cierra para el evento, así que... Bien VIP, digamos. Hacemos un lugar que es como un jardín en medio de la gran ciudad. Parece que estuviera en otro lado a... Lejos de Córdoba. Tal cual. Lejos del bullicio de lo que es, bueno, el centro y esta parte de Córdoba. Una paz, una tranquilidad, así que, la verdad, increíble. Se los recomendamos, por supuesto. A que vengan, pásanos los horarios de atención y, por supuesto, las redes sociales para que todos puedan conocerlos y llegar. Exactamente. Anota el número y llama. Bueno, estamos de lunes a jueves, de 12 del mediodía a 11 de la noche y los días mis sábados de las 12 hasta las 2 de la mañana. Bueno, que lo esperamos. Se van a sentir como en su casa. A la noche es espectacular, es que jardín. Así que, bueno. ¿Redes sociales? Tenemos en La Rústica, nos están en La Rústica Almacén de Beguida en el Facebook y en Instagram. Y en Instagram también. Bueno, anotá ahí los horarios, anotá el Instagram, el Facebook. Acuérdate, La Rústica Almacén de Beguida, acá en el Señor Espacio. Al fondo, la verdad, el paraíso. Increíble. Bueno, nosotros le agradecemos a Celeste y vamos viendo qué nos elegimos ahora porque yo me voy a picar y a tomar algo urgente. Por supuesto. Fue de la jornada de trabajo. Vamos a relajarnos y a disfrutar aquí en La Rústica Almacén de Beguida. Muchas gracias, Celeste. Gracias a ustedes, chicos. Gracias.